Ya son las 10 de la noche, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en primer plano en esta noche de martes, 18 de julio. Bien, después de un prolongado fin de semana, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todas y a todos los bolivianos. El censo de población y vivienda que está programado para el próximo 2024. Su avance y sobre todo lo que va a representar ya este trabajo que se está realizando en todo el país, que es la actualización cartográfica. Nos acompaña Marta Oviedo, que es la coordinadora del programa del censo de población y vivienda. Qué gusto, Marta, bienvenida a primer plano. Bien, vamos a corregir un poquito el audio, por favor, Marta, para escucharla mejor y compartir los datos que nos vaya a brindar. Porque se están realizando en todo el país movimientos de las brigadas, que tienen que ver precisamente con esta actualización cartográfica. Actualización cartográfica porque, bueno, hay nuevos barrios, hay nuevas calles, hay muchas zonas que han crecido. En fin, y hay que actualizar cada 10 años, como dicen aproximadamente las reglas de un censo, para que así se tenga todo programado. Y no vaya a ser que cuando se produzca el censo, en el lugar donde tenía que encontrarse 10, 20 viviendas, hayan 50 o 100. Entonces hay que hacer una actualización cartográfica para que así todos tengan la posibilidad de ser censados. La importancia del censo es realmente de gran relieve por todos los datos que se van a proporcionar. Son datos estadísticos de cuánto hemos crecido en población. Ese es un tema central. Cómo estamos en vivienda, cómo estamos en servicios básicos, en fin. Son elementos, Camila, que hacen precisamente a un censo y la importancia de los datos que van a ser procesados posterior al censo. Porque no va a ser al día siguiente que vamos a tener los datos. Es un proceso que hay que realizarlo con todos los datos y la responsabilidad necesaria. Así es, Iván. Es importantísimo que este proceso se lleve adelante, además con esa finura en el detalle. Marta Oviedo nos va a comentar más esta noche sobre cómo se ha avanzado este 92.2, 99.2% en realidad de la actualización cartográfica estadística a nivel nacional. Marta, por favor, coméntenos todos los detalles de cómo se ha cumplido con esta tarea. Muy buenas noches, Camila. Para mí es un gusto poderles hablar del censo. Sí, evidentemente nosotros esta mañana hemos presentado que ya hemos logrado el 99.2% de la actualización cartográfica en campo. ¿Qué es la actualización cartográfica? La actualización cartográfica es una visita que hacemos nosotros a todo el territorio nacional, buscando las viviendas que están en todo el país. Buscamos a las viviendas ocupadas, a las viviendas desocupadas, a las viviendas que albergan a muchas personas. Entonces vamos buscando eso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de conocer cuánta gente vive ahí. Eso nos permite justamente organizar lo que es el trabajo del censo. Necesitamos para el día del censo conocer dónde tenemos que ir a censar a la población, a qué casa llegar, hasta cuántas personas poder capacitar para que puedan ser censistas. También nos interesa para poder saber cuántos cuestionarios censales tenemos que distribuir a nivel del país. Por eso es la importancia del censo, perdón, de la actualización cartográfica estadística. Porque visitamos a todo el país y nos da esa información que nos guía para el trabajo mismo del día del empadronamiento. Y hemos llegado al 99.2%. Nos falta solamente una provincia de Santa Cruz. Estamos en la provincia de Cordillera. También nos faltan dos provincias en el departamento de Cochabamba, que es la provincia de Chapare y Carrasco. Y de ellos solamente un municipio. Con eso terminaríamos y podríamos tener esa información tan importante para lo que es el censo de población y vivienda. Marta, en el proceso cartográfico, indudablemente, participan muchas personas. Ha sido difícil, complicado el poder hacer que las personas brinden la información que se requiere en una actualización cartográfica. ¿Qué elementos relevantes nos puede comentar de lo que ha significado toda esta actividad que todavía está por concluir? Sí, realmente para hacer la actualización cartográfica se requieren muchas personas. Nosotros hemos desplegado, como ejemplo le pongo en el departamento de La Paz, hemos desplegado 74 brigadas. En cada brigada había tres actualizadores cartográficos y un supervisor, además de un chofer. Entonces, se ha desplegado esa cantidad solo para el departamento de La Paz. ¿Te imaginas? Para todo el país eso se ha multiplicado por nueve más o menos. Entonces, ese trabajo, pues, se ha realizado, como digo, en todo el país. Hemos llegado hasta el último rincón del departamento de Pando. Hemos llegado a lugares selváticos. Hemos llegado, inclusive, a lugares donde existen temperaturas muy altas, como Yacuiba. También hemos llegado a lugares donde las temperaturas son frías. Hemos llegado a las montañas. Hemos llegado cerca de los ríos. Hemos llegado realmente a todo lugar. Y eso, ¿qué ha implicado? Un desplazamiento, una logística que permita que las personas que han participado puedan llegar al lugar para poder obtener la información. Tenemos que agradecer a la población boliviana que nos ha abierto las puertas para poder contestar a las preguntas que hacíamos para tener la información para esta actualización. Pero también tenemos que agradecer a los gobiernos autónomos municipales de todo el país. Los 342 municipios nos han colaborado, han trabajado como nosotros, como es debido. Porque es importante decirles que el censo lo hacemos todos. Evidentemente, es el INE el que encabeza el trabajo, pero el censo lo hacemos todos. Definitivamente, requiere de una responsabilidad y de un compromiso de toda la población boliviana. Me gustaría, Marta, que nos comente un poco más sobre los lugares más complicados de acceso a los que ustedes han logrado llegar gracias al despliegue técnico humano, obviamente, para poder cubrir todo el territorio nacional. Eso por un lado. ¿Y qué viene después con este procesamiento de datos geográficos? ¿Cuáles van a ser las siguientes tareas para completar todo lo que representa esta actualización cartográfica estadística? Sí. Entre los lugares más complicados que nosotros hemos visitado es la provincia. Por ejemplo, el municipio, el lugar del Tifnis. Este lugar ha sido un lugar realmente muy difícil de poder visitarlo, porque hay que, en primera instancia, conocer el lugar. Entonces, hay lugares donde no podíamos ingresar por las mismas costumbres de los pueblos indígenas originarios campesinos. Había que coordinar con ellos y permitir, que nos permitan ingresar a través de su territorio, explicando lo que era el censo. Además, en esos lugares teníamos que recurrir a las personas que nos podían guiar. Hemos contratado guías para que nos puedan posibilitar el ingreso a los lugares. También hemos tenido problemas, por ejemplo, para poder ingresar por vías lacustres, por los ríos, porque no teníamos la forma de hacerlo. Hemos contratado, inclusive, barcazas, hemos ido en caballos, hemos ido a pie, hemos ido en bolquetas, hemos ido en todo lo que se pueden imaginar para poder llegar a todo lugar. Entonces, ha sido eso un desafío para nuestro trabajo para poder llegar a todo el país. También, en épocas de lluvia, también hemos ingresado a lugares donde nuestros vehículos se hundían dentro del barrio y no podíamos avanzar. Teníamos que lograr salir de esos lugares. En días de lluvia nos ha sido difícil poder seguir avanzando con más rapidez. Entonces, esos han sido los lugares, esos han sido, digamos, los temas más difíciles para poder atravesar y llegar a toda la población. Bien. Y bueno, sí, adelante. Bien. Le decía Marta, el concluir un proceso de cartografía por departamento ya es un avance significativo. Entiendo que en La Paz ya se ha culminado al 100%. Usted nos confirmará esa información. Y el culminar al 100% la actualización cartográfica, ¿a qué da pie? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Muy bien. Evidentemente, nosotros hemos terminado ya con La Paz. Siete departamentos que está completado la actualización cartográfica estadística. En La Paz, nosotros, por ejemplo, hemos visitado 20 provincias, 87 municipios. Y eso nos ha permitido llegar a todos los rincones del Departamento de La Paz. Lo mismo ha ocurrido con Tarija, Beni, Pando, también con Potosí, Oruro, Chuquisaca. Conjuntamente con La Paz. Solamente nos falta Cuchabamba y Santa Cruz. Nos falta 0,8% para concluir la actualización cartográfica. Como decía, la actualización cartográfica precisamente permite contar con información que va a posibilitar la organización del Censo de Población y Vivienda. Nos toca ahora hacer una prueba, justamente. Nos toca hacer una prueba que nosotros llamamos Censo Experimental, que es hacer un censo en pequeñito en un municipio. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poder probar nuestros instrumentos, nuestra organización, nuestra logística, cómo funciona todo para que se parezca a lo que va a ser el día del censo. Para ver que todo lo que nosotros hubiéramos preparado para el censo se pueda probar, para que veamos si funciona y cómo funciona. Y si es necesario rectificar, modificar para que el día del censo no falle nada. Eso nos falta después de la actualización cartográfica. Eso lo vamos a hacer justamente a finales de este mes, el 29 de julio, en el municipio de Capinota, en el departamento de Cochabamba. Y después también tenemos algo que es muy importante, es que ya tenemos listo un cuestionario censal. Este también ya lo vamos a probar en este censo experimental. Y es el segundo punto en que es muy importante tenerlo listo para poder aplicarlo en el censo de población y vivienda. Es así, esos son los pasos que vamos a seguir. Excelente, Marta. Este censo experimental, ¿dónde se va a llevar adelante? ¿Cómo se tiene planificada su distribución, por un lado? Y ahora, los momentos del censo de población y vivienda levantan mucha expectativa, especialmente los jóvenes, ¿no? Que pueden encontrar una oportunidad de poder apoyar, de trabajar, de ser parte de la realización de este censo de población y vivienda. En ese sentido, para, por ejemplo, este censo experimental o para otros procesos que todavía vienen hacia el día del censo de población y vivienda, ¿se tiene previsto continuar, no sé, con convocatorias a jóvenes en el territorio boliviano? Sí, bueno, empezaré diciéndoles que para el censo experimental nosotros hemos elegido un lugar donde podamos justamente probar todos nuestros instrumentos. Y este es el municipio de Capinota, en el departamento de Cochababa. ¿Qué hemos hecho? Hasta el momento hemos hecho una convocatoria a los jóvenes, como usted lo decía, Camila. La participación de los jóvenes es muy importante, pues nosotros nos estamos apoyando en los jóvenes, principalmente universitarios y de las unidades educativas, para que sean los censistas, para que ellos puedan ser censistas voluntarios que releven el dato el día del censo. Nosotros en este tiempo en Capinota hemos convocado a los estudiantes, hemos convocado a la población para que pueda ser voluntarios censistas. Y nosotros necesitábamos lograr contar con más o menos 981 personas, o inclusive un poco más, llegar a mil personas, para que puedan el día del censo experimental levantar la información. Nosotros hemos logrado capturar a ese número de personas y ahora estamos en el proceso de capacitación, porque tenemos que capacitarlos en el manejo del cuestionario censal, tenemos que explicarles cómo tienen que levantar la información de la población. Y en esa etapa estamos. Posteriormente, lo que vamos a hacer justamente es que cada persona que va a ser censista reconozca el lugar donde va a censar, es decir, el manzano o la cuadra en la cual va a trabajar, para que el día del censo esté muy ubicado y pueda empezar el trabajo lo antes posible y concluir en las horas que está destinado para hacer el trabajo. En esa etapa estamos, Camila. Bien. Marta, hay algunos elementos que son muy importantes precisar. ¿Nos puede recordar cuándo se va a realizar, qué fecha exacta se va a realizar el censo de población y vivienda del 2024? Recuérdenlos, por favor, por un lado. ¿Cómo se va a llegar en los idiomas indígenas originarios campesinos a las poblaciones más lejanas y que obviamente tienen la posibilidad de hablar en su idioma materno, en su idioma nativo? ¿Cómo lo van a hacer con el día del censo? Y por último, Marta, después del censo, ¿cuánto tiempo más va a tomarse el Instituto Nacional de Estadística para empezar a dar los primeros datos oficiales sobre el censo? Muy bien. Decirles que el Censo de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo del 2024, se realizará en un día en áreas amanzanadas y hasta en tres días en áreas dispersas. Eso es lo que se realiza en un censo de hecho, en un día. Ahora, respecto a los idiomas, es importante, nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, 36 idiomas que existen en nuestro país y los cuales nosotros tenemos que asegurar que las personas que tienen un diferente idioma del que nosotros podemos hablar pueda llegarles del cuestionario censal. Decirles que para hacer el censo lo que estamos haciendo es convocar a las personas de los mismos lugares para que sean censistas. Es decir, personas que puedan hablar el idioma. No es que se va a llevar de un lugar a otro a las personas que van a ser de censistas, sino lo que vamos a hacer es convocar como agentes censales a todas las personas de un lugar para que puedan hacer ese trabajo con nosotros. Entonces, de esa manera nosotros aseguramos que las personas van a escuchar las preguntas en el lenguaje en el que ellos se comunican. De esa manera tendremos la información para todo el país. Ahora, respecto a cuándo vamos a entregar los datos. Al realizarse el censo el 23 de marzo del 2024, nosotros tenemos programado, de acuerdo a la ley que salió para la entrega de los datos, nosotros vamos a entregar en septiembre para que las autoridades pertinentes pues hagan el uso de esta información principalmente de lo que es la cantidad de personas que existe en Bolivia. Y posteriormente iremos entregando información más detallada y además sobre también la vivienda, porque este es un censo de población y vivienda. La primera información que entregaremos será la de población y posteriormente entregaremos la información de las viviendas. Bien, Marta, usted iba hablando sobre estos temas de accesibilidad que son tan importantes, pero ¿qué pasa con la población, por ejemplo, que tiene discapacidades, diferentes tipos de discapacidades con las personas, familias que pueden ser sordas, que no van a poder tener esa comunicación directa con el encuestador o la encuestadora? ¿Se han tomado algunas precauciones, algunas previsiones al respecto? Sí, Camila, nosotros entendemos que en toda población existe una variedad de personas con diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona sorda, nosotros sí podemos, vamos a tratar de contar con personas que puedan utilizar la lengua de señas para que nos puedan entender, también para poder llegar a las personas que son, bueno, que tienen problemas con la visión, no tendríamos ningún problema de poder preguntarles y que ellos nos respondan. Finalmente, es una encuesta que se hace directamente por entrevista, entonces no tendríamos problemas, pero para otras personas que tienen otra discapacidad, por ejemplo, intelectual, está la familia de esas personas que nos puede contestar sobre la persona que estamos confrontando. Bien, Marta, esto, por la importancia que tiene, va a contar con veedores internacionales que hagan un seguimiento de nuestro censo de población y vivienda, como pasa en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Vienen veedores internacionales. No sé si pasa lo mismo en un censo, usted nos comentará. ¿Y ya se ha establecido la cantidad de preguntas que se van a hacer en el censo? Muy bien. Decirle que no existen en un censo veedores, pero sí existen observadores internacionales. Ellos vienen a ver técnicamente cómo se está haciendo el censo, si cumplen las características que Naciones Unidas pone para que los censos tengan una calidad aceptable. Además, decirle, Iván, que nosotros durante todo este periodo, desde que hemos iniciado las actividades, hemos contado con la colaboración de instituciones o de organismos internacionales, como el UNFA, CELAD y CEPAL, que nos han apoyado para ver, para podernos garantizar que nosotros estemos en el camino del tecnicismo para poder realizar un censo. Ellos están constantemente dándonos, digamos, algunos lineamientos para que nuestro censo tenga la calidad que tiene que tener para ser representativo de la población. Bien. Ya, Marta, para terminar, y agradeciéndole el compartir con nosotros toda esta información, sobre todo con la población, hay una convocatoria nacional para los censadores, censadoras. ¿Cómo van a proceder ustedes para convocar a esas personas, en el caso, por ejemplo, de idiomas, indígenas, originarios, campesinos, de jóvenes? En fin, ¿cuál es la convocatoria? Porque seguramente hay que prepararlos también para que tengan todo el procedimiento de cómo ejecutar el censo. Sí, claro que sí. Como usted bien lo ha dicho a un principio, Iván, estamos terminando lo que es la actualización cartográfica, pasaremos también a hacer lo que es el censo experimental y posteriormente entramos a una etapa muy importante de lo que es el censo. Explicarle de principio, el censo tiene tres etapas, una etapa presensal, una etapa censal y una etapa posensal. En esta, estamos todavía concluyendo la etapa presensal. Terminando esta etapa, nosotros vamos a iniciar la etapa censal en la que precisamente nosotros vamos a convocar a todas las personas para que puedan ser censistas voluntarios y participar de lo que es el censo. Nosotros vamos a empezar con campañas para invitar a todas las personas, a los jóvenes y a toda persona que desea participar y apoyar a su país para generar información que permita que todas las autoridades puedan contar con la misma y generar justamente decisiones que sean informadas. Entonces, sí vamos a hacer más o menos a partir de octubre van a salir todas las convocatorias para que todas las personas que así desean puedan participar. Marta Viado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en primer plano, por brindar tanta información a la población. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias, Iván. Les agradezco mucho. Para mí, pues es un orgullo presentar el trabajo que mucha gente estamos haciendo para que el día del censo sea una realidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. No, definitivamente es un trabajo coordinado, muchísima responsabilidad, un equipo que tiene que trabajar de la manera más eficiente y efectiva para que este censo de población y vivienda del 23 de marzo del 2024 refleje a plenitud la realidad boliviana para que posteriormente, como lo decía, Iván, se puedan llevar adelante toda la planificación de políticas públicas para todos y todas. Vamos a hacer una breve pausa en primer plano y enseguida regresamos con más. ¡Gracias!